bienvenidas bienvenidos a esta parte 6 del álbum grande con mi colección juntas tamperia vintage library vamos a hacer en la siguiente página un desplegable similar a este vale similar en cuanto a que es un desplegable grande que necesita dos páginas como la de la base de las páginas que medía si no me equivoco 18 y medio por 24 y medio no estoy segura creo que si era así y a una de ellas le vamos a hacer el pliegue a la derecha de un centímetro para luego poder pegarlo a la base de la página voy a utilizar la misma página que hice primera para utilizar de plantilla para darle la forma en el borde con la forma esta de la regla de la fius simplemente la marco y la corto quedaros porque va a ser diferente o sea la base del desplegable es la misma pero no luego vamos a hacerle cosas diferentes a la página y ya que estáis pues algo que me pasa bastante a menudo a mí también y cada vez soy más consciente de ello es que no le damos like a los vídeos que vemos que nos encantan no sé por qué tenemos esa mala costumbre así que mientras yo recorto aquí la forma mitad de la regla de la fuz ya le puedes dar un like al vídeo porfa que con eso ya sabéis que ayuda es mucho a los creadores del contenido y para celebrar que he vuelto al youtube hombre que ya tocaba vamos a seguir con él la selección de fondos de la colección para forrar este desplegable lo estoy haciendo a ojímetro lo podéis medir tranquilamente pero la verdad es que funciona mejor así ya formamos una parte y ahora forraremos la parte de atrás vale todo el rato utilizo la plantilla porque me resulta más cómodo y más acercado utilizarla así queda mejor centrado el papel y aquí voy a tener que utilizar pues dos trozos vale por un lado pego este y por otro lado voy a rasgar un trocito de este que me ha sobrado de otras páginas y nada en pintamos cola y lo pegamos encima lo podríais poner como bolsillo sí pero queremos que esto se acabe algún día me encanta ver vuestras versiones de las estoy viendo algunas y me encanta que le pongáis más cosas y que os complique es aún más la vida haciendo este álbum porque la verdad es que tiene muchísimo juego pero lo dicho pues aquí pues el tiempo ya es excesivo yo creo para un tutorial de un álbum con lo cual pues tampoco tampoco hay que complicarlo demasiado más muy fácil si queréis hacer un bolsillo lo pegáis por tres lados en vez de pegarlo completamente y de ahí lo hacéis la tarjeta y lo que queráis vale voy a utilizar en esta parte los recortables de los búhos ya los tengo recortados y voy a utilizar dos cartulinas de 10 x 14 2 de 10 x 15 y 2 de 10 x 16 a las que le voy a hacer un pliegue al lado izquierdo en la parte más larga y esto lo voy a usar para hacer unos desplegables sencillos pero ya veréis quedan muy chulos con los con los diferentes búhos de los recortables de la colección entonces los voy a ir decorando pues así sencillitos un trocito de papel rasgado en un lado y el búho en el otro y un poquito de estampar sellos para que no quede tan tan liso pero la intención es poner fotos ahí entonces para qué vamos a gastar tanto papel y a perder tanto tiempo decorándolos y luego vamos a poner la foto y no se va a ver más que el borde citó del desplegable adiós y y y y y y y y y los búhos los voy a ir pegando al borde porque la idea es que se vayan solapando unos con otros y se vea un cachito ahí como que asoman me parece a mi me parece muy gracioso pero si te parece una chorrada monumental pues ponlos en otro lado sin ningún tipo de problema y ahí voy a seguir papelito y búho, papelito y búho los dos desplegables más grandes van a ir en el centro los dos del medio van a ir en el medio es decir, mirando de arriba a abajo va a ir el más pequeñito mediano o grande y luego al revés grande, mediano y pequeño para seguir un poco la forma de la fuse aquí lo vais a ver más o menos cuando cuando los ordeno me agulio que no veas pero bueno, al final se acaba resolviendo ahí, muy bien voy poniendo pequeño mediano y grande y ahora grande, mediano y pequeño de abajo hacia arriba los dos últimos búhos no se ven mucho pero bueno, los otros cuatro quedan súper monos ahí asomándose y los dos que quedan pues serán una sorpresita a la piel desplegable y nada ahora solamente pues hay que irlos pegando primero los voy a pegar entre sí para no tener que estar haciendo cálculos muy complicados entonces encolo el trocito de la pestaña que me va a ocupar el otro desplegable como que solapado y exacto y los voy pegando entre sí muy fácil este desplegable y ahora voy a ir cogiendo sucesivamente los otros ahí y ahí ya me resulta más fácil darle la vuelta para calcular hasta donde tengo que poner la cola y así pegáis los seis ¡Gracias! y ahora que ya los tengo todos pues ya está lo cojo todo como si fuera un solo pliegue lo encolo bien encolado para que persista esto por los siglos de los siglos y lo voy a pegar al borde izquierdo del desplegable acordaros estamos encima del desplegable fijaros la pestañita que hay a la izquierda ahí está le damos amor le damos fuerte con la plegadera para que se quede bien bien pegado y vamos a tapar esta pestaña con dos restos de papel que tengáis por ahí ¡Gracias! 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 muy bien ahora vamos a hacer algo en el desplegable en el otro lado del desplegable que nos sirva para ponerle algo y a la vez para cerrar un poquito el tema de los desplegables que acabamos de hacer para que no bailen por ahí se nos doblen entonces voy a utilizar una tira de 30 y medio por 5 centímetros de cra y le voy a hacer unos pliegues ¿vale? a dos y a tres de cada borde de manera que me quedará el espacio del desplegable de arriba a abajo ¿vale? y este centímetro me servirá de margen para poder cerrar los desplegables por el otro lado ¿vale? esto lo decoráis con el papel que tengáis con el que más os guste con el que más rabia os dé voy a decorar también la parte de los del pliegue este de un centímetro y ahora lo voy a pegar ¿vale? lo voy a pegar a esta parte del desplegable solamente por los bordes ¿vale? voy a colar nada un centímetro en cada uno de los bordes siempre después de los desplegables ¿vale? los desplegables nos tienen que quedar por fuera hay los pliegues perdón nos tienen que quedar por fuera y ahora voy a cortar dos piezas de catorce y medio por cinco centímetros de craft para completar el cierre por delante de los desplegables aquí para hacerle una puntita lo doblo a la mitad y lo corto ¿vale? para que no me acabe recto para que acabe en puntita también lo voy a forrar he estado usando el mismo papel con libros en los en toda la tira digamos por el otro lado y por esta una vez decorados ya los podemos pegar a continuación ¿vale? donde teníamos el pliegue en la en la tira de atrás digamos ahí lo pego uno y el otro lo pego abajo y con esto fijaremos un poquito los desplegables del búho voy a hacerle como la la tira para que me quede bien bien cerrado simplemente con un con un trocito de craft cojo una tira de 14 y medio por un centímetro o centímetro y medio más o menos y la voy a dar la vuelta de esta manera bastante cerca del del final porque las tiras no son muy muy largas ¿vale? veis simplemente me sale esa parte entonces lo voy a poner bastante ajustadito esa parte de arriba queda sin pegar veis que la parte interior de las tiras ya la he decorado también con cualquier resto de papel y voy a pegar atrás los dos sobrantes acordaros que por arriba no tenéis que ponerle cola porque tiene que pasar la la otra tira ¿vale? esto parece muy obvio pero doy fe de que alguna vez se pega la tira de arriba momentos muy graciosos que te da el de scrapbooking ahí está bien pegadito quitamos exceso de cola decoramos la tira a ojímetro todo el rato lo veis ¿no? voy a añadirle la palabra dreaming le hago un redondeado al craft porque le echo un marquito con craft le hago el redondeado con tijeras tenemos corner chomper tenemos corner chomper pero la usamos cuando queremos entonces vigilaros aquí al pegarla que la peguéis solamente pongáis la cola en la tira que no pongáis en toda la palabra y ya está ya tenemos el cierre hecho que bonito y ahí tenemos el margen ese de un centímetro por si ponemos fotos y demás que no nos quede la tira mal cerrada voy a poner una tarjeta aquí doblada por la mitad pues para ampliar capacidad para fotos y le voy a dar también el acabado este de la de la regla de la regla fuse que que hacía tantos años que no usaba me ha sido como muy entrañable volver a usarlo ahí está en tinto por los dos lados por dentro por fuera y la voy a forrar con uno de los papeles de fondos en este caso este azulito para que contraste un poquito con la base que tiene y ahí tengo la tarjeta la veis ahí está puesta y ahora voy a pegar la pestaña del desplegable a la base de la página encolamos la pestaña y la pegamos al borde en esta ocasión la voy a pegar por encima como veis de la página ya os he dicho en anteriores vídeos que esto es indiferente en este caso donde lo hagáis la pestaña la pestaña ahí lo tenemos bien pegado el desplegable y esto es lo que tenemos hasta ahora la tarjeta que la vamos a decorar en los siguientes minutos ya veréis como la vamos a poner y el tema de los búhos que ya lo tenemos con el cierre este que queda maravilloso y precioso, bendito recurso más antiguo que mi abuela pero queda siempre precioso y así queda ya veréis que luego pondré sellos por el otro lado también para que no quede tan triste y así nos queda el desplegable para poner un montón de fotitos voy a seguir aprovechando los recortables he cogido estos libros y voy a hacerle como no sé cómo llamarlos realmente voy a pegarlo por un lado para poder insertar los libros en el cierre y que me quede más decoraico luego ahí le podéis añadir cosas si queréis tarjeta o lo que sea pero me parece súper mono con la decoración en la tira de los libros ponerle los libros ahí se podría poner así pero para qué lo vamos a poner así si así queda muchísimo mejor veis ahí le podéis poner una tarjeta vamos a decorarla por dentro intentando no cargarnos al mago y ya sabéis todo el rato lo mismo volvemos a dibujar la plantilla un poquito más pequeño y lo forramos y os voy a dejar un poquito con la decoración y ya sabéis No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Poner una foto con lo cual pues tampoco es que a veces a alguna gente le da como miedo o como cosa poner trozos y tal y al final el scrapbooking pues es eso. Tirar de recortes y de lo que tengamos. Sería un poco cínica si digo que solo tiramos de recortes, pero ya me entendéis que no os tiene que dar miedo aprovechar restos y poner papeles rotos y hacer como collage o tal en los álbumes. Sí que es verdad que estamos utilizando aquí tres colecciones de 30 por 30 prácticamente, pero bueno, si no fuéramos capaces de hacer este aprovechamiento igual necesitaríamos, qué que sé, cuatro en lugar de tres. Ahí le he pegado al mago, no, no se lo he pegado, se lo voy a pegar ahora. Lo he pegado entero, pues por lo mismo, que no nos podemos liar aquí a hacer 30.000 tarjetones, pero ya sabéis que lo podríais pegar en forma de bolsillo si os apetece. Aquí nadie está para decir cómo hay que hacer o cómo no hay que hacer las cosas. Ahí lo tenemos, me encanta la verdad, me encanta esta página como está quedando. El otro sello de Vintage Library, este que estoy usando, me flipa, es mi otro favorito después de las letras. Queda súper bien estampado, los estampes del derecho o del revés, como sea. Y yo lo uso pues para decorar un poquito los desplegables de los búhos por detrás y que no se vean tan mustios. Y ya podemos pegar la página porque ya la tenemos hecha a la tercera espina, nos quedan dos todavía. Mari, sálvame, yo las tengo hechas, me faltan editarlas, pero la verdad es que es un álbum al que le echamos unas cuantas horitas, pero mira lo bonito que va a quedar, no nos lo quita nadie, oye. Ahí está, bien pegado con una cola bien fuerte, le dais con la plegadera, acordaros, darle y darle y darle hasta que se queda pegado y no os vayáis de ahí. Sobre todo porque tenéis que forrar la página por detrás, porque todavía está pendiente. Y esta es la que voy a usar para forrar la página de atrás. Bien encoladito, yo no sé cuántos tarros de cola gasté, yo creo que un par tranquilamente, para hacer todo el proyecto, así que ya podéis armaros bien de cola. Limpiamos porque cada día somos más limpias. Y ahí lo pegamos y ya tendremos la tercera página del álbum lista. Nos quedan dos para que acabemos este proyecto que espero que os esté gustando mucho. Ya sabéis que darle con la manita arriba al vídeo, por favor, si os ha gustado. No seamos tacañas, dar es recibir, como es arriba es abajo, bueno, dejo de divagar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.